Un arquero extranjero que por varias fechas viene figurando por la regularidad, seguridad y buen trabajo es Lucero Álvarez, quien afirma que guardametas extranjeros deben marcar la diferencia. Sí, es algo muy gratificante para un extranjero ser figura en un equipo chico que estoy nuevo acá en Colombia, bueno, la verdad que muy contento. Lucero se adaptó con facilidad a los trabajos del técnico del plantel deportivo convirtiéndose en un candado en el Deportivo Pasto, con buenas actuaciones ahora con Deportivo Cali este sábado en casa. Otro rival muy duro que nos toca acá en casa, así que tratar de jugar aún mejor que los partidos pasados para tratar de los puntos que se queden acá en casa, para tratar de la clasificación esté más cerca. ¿Los compromete estar en esa segunda casi en la Liga? Y es una responsabilidad linda, la verdad que yo he escuchado que Deportivo Pasto creo que la primera vez que ha estado en los primeros lugares en este nivel de campeonato y bueno, la verdad que una responsabilidad linda para seguir respondiendo. Los azucareros tienen una delantera que buscará vencer el Arco de Álvarez, partido que pondrá a prueba una vez más la categoría y jerarquía.